Ecos las manos hacia arriba batir palmas sin parar y ahora quiero verte saltar verte saltar y ahora quiero verte mover verte mover y ahora quiero verte bailar verte bailar verte bailar la cosa del pasado Ahora quiero besarte, besarte, besarte Beso en la boca, es cosa del pasado La moda ahora es enamorar pelado Beso en la boca, es cosa del pasado La moda ahora es enamorar pelado Esta noche bailaremos, todo el ritmo de la pompa Quiero ver tu cinturita y meneando bien las pompas Todo el mundo está bailando, se ha creado una moda Si la mueves de este ritmo yo voy a besarte ahora Manos, manos arriba 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 Quiero ver, son hombres, muchos hombres son las pompas Una mano hacia arriba y la otra en una pompa Las mujeres aplaudiendo con las manos en el cielo Y los hombres se preparan, tienen que bailar así Móvela pompa, móvela pompa, móvela pompa Para abajo, abajo, hombres para arriba, arriba Hombre, para abajo, abajo Hombre, para arriba, arriba Hombre, para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Ya la tienen, las mujeres, moviéndome con las pompas Una mano hacia arriba y la otra en una pompa Son hombres aplaudiendo con las manos en el cielo Las mujeres se preparan, tienen que ganarle a ellos Y ahora todas las chicas se preparan para bailar Uno, dos, tres, move Uno, dos, tres, move Uno, dos, tres, move Danza la mar y beba 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 En concursos Danza la mar y beba Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da mar y beba Ela tocou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da mar y beba Ela tocou Sendo que aqui tá quente Tá frio, muito quente Tá frio, aqui tá quente Tá frio, muito quente Tá frio Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Só tem mais um bolinho Pega no rostinho dela Pega no peitinho dela Pega no biquinho dela Desce devagarinho Danza la mar y beba Danza la mar y beba Danza la mar y beba Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da mar y beba Ela tocou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da mar y beba Ela tocou Eu sei que aqui tá quente Tá frio, muito quente Tá frio, aqui tá quente Tá frio, muito quente Tá frio Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Só tem mais um bolinho Pega no rostinho dela Pega no peitinho dela Pega no biquinho dela Desce devagarinho Danza la mar y beba 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 Yo soy el amor que siempre quis tener para mí Coisinha sexual me despertó haciendo así Por eso mexe a puntinha, bien devagarinho Va desciendo, va subiendo Por eso mexe a puntinha, bien devagarinho Va desciendo, va subiendo Catia ponho o dente no pescoço do rapaz Cuando son un vampiro, se satisfaz Catia ponho o dente no pescoço do rapaz Cuando son un vampiro, se satisfaz Levante a mão, entre no clima Batendo palma, levante o goché Levante a mão, entre no clima Batendo palma, só pra ver como é que é Oh 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 ¡Eh! ¡Salve y chavala! ¡Solpe y chavala! ¡Solpe y chavala! Voy a voar No tapete de Aladim Para levar você ao meu harém Vai mexer seu ventre para mim Eu vou fazer o que você quiser Rali, babá, com as manos para o ar Rali, babá, movendo sem parar Rali, babá, com as manos para o ar Rali, babá, movendo sem parar Vou dançar, vou dançar Seu pedido realizar Vou dançar, vou dançar Seu pedido realizar Oh, 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 pedir Começa a rebolar Oh, oh, pedir Venir e hipnotizar Oh, oh, pedir Seu dedo na boquinha Na onda, na onda E com os temas que o público pide e aplaude Dói o tapinha, não dói O tapinha, não dói Só o tapinha Vai, glamurosa Com os espessos no ombrinho Lance ele pra frente Desce, vem devagarinho Dá uma tempradinha E sobe devagar Se te bata maluquinha O tapinha eu vou te dar porque Dói o tapinha, não dói Só o tapinha Dói o tapinha, não dói O tapinha, não dói O tapinha, não dói Em seu cabelo vou tocar Sua boca vou beijar Tô pisando tua bundinha Maluquinho pra apertar Em seu cabelo vou tocar Sua boca vou beijar Tô pisando tua bundinha Maluquinho pra apertar Pai, glamuroza, cruza espessos no ombririnho Lance ele pra frente e desce, vem devagarinho Dão uma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tabi eu vou te dar porque Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão Vem fazer armação, hoje é um dia de sol Alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão Vem fazer armação, hoje é um dia de sol Alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão DTT coração, hoje é um dia de sol Alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão DTT coração, hoje é um dia de sol Alegria de coió, é curtir o verão Calangulando no calangu da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Calangulando no calangu da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar En aquel tiempo que vivía la Navarra con la fila en la barriga y otra fila para friar Talando, lando, talando, talando, talitinha, cantando esa pudilla para su vara sin entrar En aquel tiempo que vivía la Navarra con la fila en la barriga y otra fila para friar Ecos, la disco de los estudiantes Ecos, la disco de los estudiantes Más o menos levanta una mano, más o menos levanta un pie Más o menos mirando su cuerpo, peleando saber como es Más o menos levanta una mano, más o menos levanta un pie Más o menos mirando su cuerpo, peleando saber como es Ela adora esse ritmo, ele não sabe sambar Ela requebra, rebola, remexe, imola e suspensa sem parar Ele não gosta de festa, ela só quer agitar Ele não tira, não dá uma viradinha, não joga as mãos para o ar Toca la cabeza, toca la fila, toca la patita dele Toca la carita, toca la cintura, toca la bocita, deia Toca la cabeza, toca la cintura, toca la bocita, deia Toca la carita, toca la cintura, toca la bocita, deia Más o menos levanta una mano, más o menos levanta un pie Más o menos mirando su cuerpo, peleando saber como es Más o menos levanta una mano, más o menos levanta un pie Más o menos mirando su cuerpo, peleando saber como es Este ritmo se baila, mira como el pescao Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van adelante, hombre, atrás de ella agarrao Meneándola en el centro, meneándola hasta abajo Este ritmo se baila, mira como el pescao Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van adelante, hombre, atrás de ella agarrao Meneándola hasta abajo, meneándola hasta abajo La chica meneándola toda hora Como el pescao, los hombres agarrando la bola a la cintura Bien apetado La chica meneándola toda hora Como el pescao, los hombres agarrando la bola a la cintura Bien apetado Este ritmo, mira, se baila acompañado Le gustan los veteranos, le gustan los pelados Ahora mismo, todo lo que están sentado Al ser la mano se propone el relajo Este ritmo, mira, se baila acompañado Le gustan los veteranos, le gustan los pelados Ahora mismo, todo lo que están sentado Al ser la mano se propone el relajo Las chicas van adelante, hombre, atrás de ella Agarra con este coro, vamos todos hacia abajo Las chicas van adelante, la sombra atrás de ella Agarra con este coro, vamos todos hacia abajo Este ritmo se baila, mira como el pescao Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van adelante, hombre, atrás de ella agarrao Meleándola en el centro, meneándola hasta abajo Este ritmo se baila, mira como el pescao Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van adelante, hombre, atrás de ella agarrao Meleándola en el centro, meneándola hasta abajo Meleándola en el centro, meneándola en el centro, meneándola en el centro Me llamo la colita pa' abajo, me llamo la colita pa' arriba Me llamo la colita pa' abajo, me llamo la colita Ecos, Ecos, leyendas de futuro Me dicen que cuando ella baila Me agarra y te aprieta de vela Me dicen que cuando ella baila Te agarra y te aprieta de verdad Pero ahora se agarró a la botella Yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar Ahora me dejo con la botella Y no sé qué hacer con ella, no me puedo le acercar Y se pega la boquita de la botella En la boca de la botella Encima la boquita de la botella En la boca de la botella Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Vas saliendo de la boca de la botella La boquita de la botella Va subiendo por la boca la botella La boquita de la botella Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más despacito A ella le gusta el jala, jala Y moviendo la cadera solo piensa en bailar Si le gusta el jala, jala Vio la boca en la botella y ya no puede parar Si a ella le gusta el jala, jala Está moviendo la cadera, no me puedo ni acercar Si le gusta el jala, jala vio la boca en la botella y ya no puede parar Uh, me dicen que cuando ella baila Te agarra y te aprieta de verdad Me dicen que cuando ella baila Te agarra y te aprieta de verdad Pero ahora se agarró a la botella Yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar Ahora me dejó por la botella Y no sé qué hacer con ella, no me puedo ni acercar Y se pega la boquita de la botella En la boca de la botella Encima la boquita de la botella En la boca de la botella Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Va saliendo de la boca la botella Y va subiendo por la boca la botella Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más despacito Yo, yo, ya, ya Yo, 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 ya, ya Yo, yo, ya, ya Yo, 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 ya, ya Frente do Chaco, brula pra trás 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 A dança do Chaco é uma dança gostosa Que tem a mistura de samba de roda E o clima gostoso que faz ser você Junto com o geração vai e coisa de acender A dança do Chaco é uma dança gostosa Que tem a mistura de samba de roda E o clima gostoso que faz ser você Junto com o geração vai e coisa de acender Y diga yo 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 Brulado vy dna aYN! Indigamos ño 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 ña chapa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!